Me estoy oprimiendo el pecho Me estoy desgarrando el alma Y eso lo sabes muy bien Pero rogar no es mi estilo Y eso lo sabes también De ti me voy alejando Sin duda no volveré Tú también estás sufriendo Porque aunque no lo confieses Por mí te mueres también No puedo volverme atrás Porque nunca me he inclinado Ni puedo pedir perdón Porque nunca he perdonado Tal vez tú pases viviendo Una vida de dolor Abrazaré mi guitarra Y seguiré la parranda Por capricho de los dos Me pregunté a mi guitarra En mis noches de parranda Que me podía aconsejar Y me dijo que esperara Que me vendrás a buscar Que me vendrás a buscar Pero yo que te conozco Sé que no regresarás Adiós Adiós amor de mi vida Es esta mi despedida Nuestro orgullo pudo más Música No puedo volverme atrás Porque nunca me he inclinado Y puedo pedir perdón Porque nunca he perdonado Tal vez tú pases viviendo Tal vez tú pases viviendo Una vida de dolor Música Yo abrazaré mi guitarra Y seguiré la parranda Por capricho de los dos Música 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 Música